Guido levanta la cabeza, descargan por el costado, se prepara el conjunto del cholaje. Móvil protegiendo los motores de hoy y los de mañana, elige aceites para motor móvil. Llega el centro, la pelota en el remate. ¡Gol! El cholaje, gol de Tijuana, parece un centro al segundo palo y va del sector de la izquierda rumbo al palo. Rumbo al palo izquierdo del arco de Cribel y aquí está el centro de Auche y el remate. De lado a lado, con tranquilidad por encima del guardameta, 1 a 0 gana el cholaje. Me queda claro que Ayoví no es lateral. Hoy Sergio lo coloca como un lateral volante, pero vea Cristian, no siente la marca, no compite con Caraglio. Ni siquiera lo obstaculiza, brinca encogido. Le deja todo el espacio al centro delantero argentino para que cruce. Y quizá al portero le falta caminar un poquito, no lanzar.